El día de ayuno vamos a pedir la gracia del ayuno con la función del Espíritu Santo para que cada uno nos llenamos de amor ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros llenos de amor, de paz y llévanos en el desierto y enséñanos el camino con Jesús Jesús ayuna en nosotros ore en nosotros haz la caridad en nosotros para que podamos ser un Cristo vivo en este mundo de hoy aleja de nosotros todos los que son los siete pecados capitales reconstruyennos cada día más recapitula toda la cosa en nosotros haznos una nueva criatura Amén, Amén, Amén Jesús ayúdham, 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 Jesús